I got style for you, I see you at the top it's been a while for you Big you up and they look down on you, take one last no one's around for you I won't stop, no 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 no, I won't stop, I won't stop, I won't stop No 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 no, I won't stop, I won't stop Hola y bienvenidos al canal de estigma, en esta ocasión quiero enseñarles un hechizo antiguo pero muy utilizado para hacer que una persona se enamore locamente O también les ayudará para que su pareja regrese arrepentida y hasta les ruegue por bastante tiempo Es un hechizo que suele dar buenos resultados Únicamente requieres conseguir una cebolla, un cuchillo, un trozo de papel blanco, tres agujas o alfileres de cualquier color y un plumón o pluma roja Vas a mirar la cebolla fijamente y visualizar los rasgos que determinan a tu pareja o expareja Luego vas a hacer un orificio pequeño en la cebolla y vas a conservar este pedazo Con el plumón rojo escribe en el pedazo de papel el nombre de la persona que amas También puedes poner la forma en que la reconoces Dobla varias veces el papel tanto como puedas hasta que quede muy chiquito Mete el papel doblado en el hueco que hiciste en la cebolla y tápalo con el trozo que cortaste y guardaste Ahora toma los tres alfileres y húndelos muy cerca del hueco que rellenaste Seguidamente vas a repetir el siguiente conjuro tres veces Que el resplandor de este conjuro ilumine tu mente y vengas llorando a mí, pidiéndome perdón, que así sea En caso de que solo quieras atraerlo o enamorar a alguien, vas a cambiar el conjuro pidiendo tus deseos que quieras con esa persona No importa la frase que sea, pero debes decirlo en voz alta Ya para finalizar vas a guardarlo en un lugar oscuro hasta que veas los resultados Luego de verlos ya puedes tirar todo y agradecer ¡Suscríbete!